¡Hola amiguitos, hola chiquilines! Hoy vamos a cantar todos los judíos, vamos a cantar el sol del mar y al fuego, y nos cantamos a cantar todos los cielos. Solo necesitamos de su risa, que le mantengan las manos que le han derribado. Porque somos turistas y felices, queremos jugar y soñar para que nos volvamos felices. Juntos vamos a cantar todos los cielos y felices, queremos jugar y soñar para que nos volvamos felices. Juntos vamos a cantar todos los cielos y felices, queremos jugar y soñar para que nos volvamos felices. Juntos vamos a cantar todos los cielos y felices. Juntos vamos a cantar todos los cielos y felices, queremos jugar y soñar para que nos volvamos felices. Juntos vamos a cantar todos los cielos y felices, queremos jugar y soñar para que nos volvamos felices.